¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Los invisto a este viaje en el tiempo, sin la necesidad de recurrir a máquinas de tiempo o estupefacientes. Todavía no está pintado el piso. Faltan bochas de cosas. Todas las porquerías ahí afuera. Hoy en este video te voy a mostrar cómo hacer este talero de la NASA que hice para el taller. Lo primero que tenés que hacer es ir a Tubo Center y comprarte esta chapa. Ya tenemos acá nuestra chapa. Medidas 2x1 y los agujeritos son de 4. Son cuadrados de 4x4 y mirá cómo mágicamente este enganchito engancha mágico así perfectamente ahí. Y acá es donde vamos a hablar de los numbers. Está bien porque esa chapa que está ahí vale 4.000 pesos. Hoy en 29 de octubre está 4.000 pesos y un tablero de similares dimensiones, no exactamente las mismas dimensiones. Estamos hablando de uno de 2 metros por 80 centímetros. Vale 8.000 pesos. O sea que estamos en material por el momento en la mitad del precio. Pero ¿cuál es la gran diferencia por sobre todas las cosas? Yo no sé si habrás visto los tableros, las calidades de los tableros o cómo están hechos esos tableros. No se requiere una chapa muy muy gruesa. Acá estamos hablando de 0.9, casi un milímetro. Es una chapa bastante potente. Las chapas de los tableros comerciales son chapas bastante finitas. No digo que estén mal o que sean de mala calidad. Yo digo que son bastante finitas. Un golpe, cualquier cosa, pum, se agolla. Y bueno, nada, no lo podés volver a su origen. Lo podés hacer del color que quieras, además de que estamos hablando que es de la mitad del precio. ¿Está bien? Y no estás haciendo nada. O sea, estás comprando nada más que una chapa. Y lo que vamos a hacer ahora es colgar. La posición de nuestro tablero ahora va a ser esta. En un principio lo iba a poner en esta pared, pero después dilucidando bien y pensando bien, esta es la mejor opción. Va a ir acá el tablero. Previamente, The Walking Dead, agarré y me soldé unos perfiles. Tenía ahí de sobrantes para agarrar y atornillar directamente la chapa acá. Soldé también ahí arriba, soldé acá abajo. Entonces tengo un lateral, otro lateral y seguramente le mande algunos en esta diagonal. Que es una diagonal de refuerzo nada más de esta columna. Que me va a servir para sostener la chapa del medio. Con eso yo creo que va a alcanzar y es más, yo creo que va a sobrar. Lo que quiero hacer es agarrarla con tornillos autoperforantes. Está bien, voy a poner uno acá, otro acá, otro por acá, otro por acá y los del medio así en diagonal. Pero entre esta chapa y los soportes estos de acá hay que poner un separador. Hay que poner un separador porque para que entre esto, cuando esto entra así, necesita que haya espacio atrás de la chapa. Entonces, por eso es que vamos a poner un separador, no sé de cuánto, vamos a poner, no sé, algunas arandelas, dos, tres arandelas. Y después, una vez colocado, lo vamos a pintar. Pero lo voy a pintar, sí, lo voy a pintar ahí porque, digamos, es la forma más cómoda de pintarlo ya colgado. Si te fijás cuando la vayas a comprar, a la hora de colocarlo, tocala y vas a ver que tiene un sentido, o sea, tiene una posición. La chapa no es que tiene una posición, sino que tiene de este lado, está como suavecito y de este lado de atrás está como que raspa un poquito más. Este lado que es el suavecito va a ser el frente de nuestro tablero en donde vamos a colgar todos estos cositos y vamos a armarlo a gusto y piaché. Listo, perris, mirá cómo quedó, competición. ¿Ves? Prolijín. Viene ahí, viene acá. Ahora que lo estoy viendo así, hay que tener la duda si lo voy a pintar de rojo o de negro. Puta, qué duda existencial que se me acaba de cruzar. Vamos a ir viendo. Bueno, y ahí va una de las mesadas. La mesada esta grande de acá va ahí, en ese lugar. Dos aranderas bisceradas, ya con eso, con eso me alcanza para agarrar y mandar esto acá atrás. Ahí está, pimba. Quedó, o sea, a esto ni hace falta atornillarlo porque ni se mueve. O sea, esto quedó de la mismísima nasa. Creo yo que lo vamos a pintar de negro. Si me si no quedó cheitardo. Ayer me quedaste tarde, le clavé acá, tingui, teclita y dos tomas. Estos dos tomas son para cargar un teléfono, no más que eso. Y ya tenemos iluminado el tablero. Pero hoy voy a limpiar todo esto. Voy a levantar todo esto porque nos toca pintar. Eso va a quedar medio en suspensión. Que en realidad, lo grosso ya está hecho. Me falta agarrar, poner todos los ganchitos y colgar las herramientas. Pero voy a pintar el piso. Bueno, hoy es otro día, hoy es otro día. Mirá, hoy se firmó el 08 del ESCO. Así que, un día medio de mierda. Pero bueno, no importa. Vamos a empezar a armar esto. Qué tan cheto es, boludo. Mirá cómo quedó esto. Hermoso. El negro quedó cañón. Como te había dicho, estos ganchitos los compras en Mercado Libre. Y ya tenemos 3,50 veces. Pero enganchan cañón del diome acá. Ahí, pimba. Voy a empezar con la distribución. Con mi kit de herramientas, las cosas que más uso habitualmente. Tengo estos que los estaba usando en el tablero. Que, digamos, que tenía las puntas que me fui comprando a medida que iba necesitando. Acá, llave fija y van a estar los tubos. Así que, vamos a empezar a armar esto. Perfecto. Perfecto, papá. Vamos a terminar de armar todo esto y te muestro cómo queda todo en así. 3, 2, 1. Ah, pará, pará, pará. Porque esto me está encantando. Pará, porque la luz no está buena para grabar para arriba. Pero acá en la mesa se ve cañón. Ahí se ven las papas. Ahí se ven las birras. Bueno. No voy a estar haciendo así con cada cosa que cuelgue. Voy a terminar con este tablero. No sé si me va a dar como para ocuparlo todo. Las herramientas y los ganchitos. Pero vamos a volver con esto ya, ya, ya. Finiquitado. Finiquitado. Con todas las cosas colgadas. Tal como siempre lo quise. Mirá cómo queda esto. Chabong. Chabong. Tingui, 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 tingui. Completado con las herramientas. Mirá. Estos son portatubos. Los podés comprar en cualquier ferretería. Portatubos. Pimba, pimba. Lo acomodás acá y te mandás todos los tubitos. Tenés portatubos. Acá tenemos media. Acá tenemos tres octavos. Y acá tenemos un cuarto. Colgamos todas las herramientas acorde a la medida del encastre. Llave de impacto. Portachadores. Colgamos todo. Bueno, todo esto lo tenía en la caja de acá. Acá era todo mi kit que siempre vieron con el cual estuve trabajando. Bueno, después todas estas cosas las tenía en cajas aparte. Que eran herramientas que son muy grandes. Estas eran de mi viejo. No sé si eran de mi abuelo esos tubos. Que son tubos, digamos, de medidas grandes. Que no se suelen utilizar mucho. Pero cuando se los necesita es muy bueno tener. Prensa, danos, masa, martillo. Martillo de goma. Extractor de espirales. Acá le puse estas dos gavetitas. Dice los agujeritos. Pim, vale, mandé la gavetita. Acá tenemos machos para repasarlos. Acá tenemos tarjetas antiguas. Con las cuales usamos para pasar más. Y ya tenemos cosas que se utilizan. Cosas que se utilizan. Colgamos las cintas. ¿Qué más? Bueno, el torquímetro había a mano. Y ahora, como podrás ver, Oh, buen ver. Acá dejé un espacio. Acá dejé un espacio. ¿Para qué? Porque acá en este espacio. Vamos a colocar el siguiente. A ver. Si no me molesta ahí. El siguiente logo. Que me hizo el crack de Augusto. Ahí se ve. Ahí se llega a apreciar. Esto me hizo Augusto. En aluminio. Lo vamos a pegar ahí. Le puse cinta doble faz de acá atrás. Y... Nada. Necesito las dos manos. A ver. Estamos en la maldita competición. Mirá cómo quedó. Mirá cómo quedó. A ver. Vamos a prender la luz. A ver si no me lo... Fuf. Ahí está. No, no. La luz no le hace muy bien al lente de la cámara. Pero bueno. Ahí que lo estoy tapando. Puse caucho sintético. Y bueno gente. Ya saben. Esta es una forma de hacerse un tablero de la hostia. Muy prolijo. De mejor calidad incluso. Que uno que vayas a comprar. Este... Y por la mitad de precio. Y obviamente. Que más grande. Los ganchitos. Eso ya te expliqué. Los compras por mercado libre. Competezamos. Esta chapa la pedís en Tudocenter. Como... Malla canalada. Chapa canalada. De 4x4. Entran clavados. Todos los enganches. Anda a seguir los que tienen. Montones de cosas que seguramente. Para tu taller. Y van a recontra servir. No olvides de suscribirte. Compartirlo. Y comentar cualquier gilada. Nos vemos en el próximo video. Chau.